En este tema vamos a trabajar la palabra, los fonemas y los monemas. En primer lugar, empezaremos viendo cuáles son las unidades de la lengua que iremos estudiando a lo largo de todo el curso. De más pequeña a más grande. La primera serían los fonemas, que es lo que vamos a ver hoy. A continuación, veríamos los monemas. Los monemas se forman, se juntan para formar palabras. Estas palabras formarían sintagmas, que ya relacionándose entre ellos tendríamos enunciados, que serían las oraciones o las frases. Y, por fin, los enunciados formarían textos. Todo esto lo vamos a trabajar a lo largo de este curso. Empezamos, por lo tanto, con los fonemas. Y os diré que los fonemas es la unidad más pequeña sin significado. Representarían sonidos. Sí que diferencian significados. No tienen significados, ahora lo veremos. Pero sí que diferencian significados. Por ejemplo, cambiando un fonema, yo cambio la palabra. Beso, beso. Como he dicho, los fonemas representan sonidos. Esta palabra tiene cuatro sonidos. Y esta también. Simplemente con el cambio de estos dos fonemas, ya cambiamos el significado. Se escriben entre barras. Por eso aquí las he escrito entre barras, representando fonemas. Y os diré que en castellano hay 24 fonemas y 27 grafías o letras. Es decir, fijaos, no hay lo normal. Ojalá tuviéramos por cada fonema, tuviéramos una letra. Si hubiera esa correspondencia, no tendríamos faltas de ortografía. Pero, como he dicho, tenemos 24 fonemas. Cinco fonemas son vocálicos. Esto sí que se corresponde con las cinco vocales que conocemos. Y diecinueve son consonánticos. Aquí tenéis los fonemas, recordad, representados entre barras. No son letras, son fonemas. La mayoría no vais a tener ningún problema porque se corresponden a las letras. La P, la B, la T, la D, M, N. Pero sí que vamos a ver algunas particularidades que son las que nos harían cometer en ocasiones faltas de ortografía. Por ejemplo, el fonema de la B. El fonema de la B, fijaos, se puede representar con la letra B o V. Las dos letras suenan igual, por lo tanto, les representa el mismo fonema. Por ejemplo, beso y vaso, fonéticamente las representaríamos de esta manera. Daos cuenta que tanto la B como la V suenan igual. Si hubiera un fonema para la B y otro fonema distinto para la V, no tendríamos problemas con la B y con la V. A continuación, vamos a ver este fonema. Este fonema representa el sonido K. Kilo, casa, quien. Fijaos que tenemos tres maneras. Ese fonema nos puede aparecer con tres letras o bígrafo distinto. Luego tenemos el de la K, el sonido de la G, suave. En, gato, guiña, por ejemplo. Este sonido que veis aquí, que es como un cero partido por la mitad, corresponde al de la ZA, C, C, T, O, FU. Aquí la palabra cereza lo tenemos dos veces. Esta letra corresponde a ese sonido y esta letra también. La C delante de la E y de la I, y luego la FA, FU, FU. Este que es como una X grande, representa el sonido de la J. Que tenemos, que podemos encontrarlo con la letra G, jirafa, o con la G delante de la E y la I, geranio. Es el mismo sonido. Esta es la R suave, la R entre vocales, la R entre vocales, por ejemplo, caro. La R, esta con una rayita encima, sería el de la R fuerte. Este sería el de la H, ¿vale? Y este, bueno, sería la L. Que normalmente lo encontramos con otro símbolo, pero para facilitar, os lo he puesto así. Y por último, fijaos, pensar en la H, que la H no tiene fonema. La H no suena, por lo tanto, cuando transcribimos en fonemas las palabras, no las representaríamos. ¿De acuerdo? Pues eso es todo, de momento.